Latitud Cero, una moto aventura por Ecuador Latitud Cero, la forma de recorrer el país que cambiará todos tus esquemas Con el auspicio de Latitud Cero, la forma de recorrer el país ¿Qué tal amigos de Latitud Cero? Bienvenidos una vez más a este su programa Seguimos recorriendo el Oriente Ecuatoriano y estamos ahora en el Puyo Todos los demás capítulos, lo que hemos visto del Tena, Misaoji, etc. Los pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Latitud Cero TV, todo junto En YouTube lo van a encontrar también como Latitud Cero Moto TV Y síganos en las redes sociales también Hoy vamos a ver qué nos depara este paraje del Oriente Ecuatoriano Seguimos con ríos, muchísima agua, mucha naturaleza, selva Esto es realmente impresionante Vamos a recorrer Puyo, más tarde vamos a llegar a la hostería Safari Que es una hostería que lleva muchos años realmente abierta al público Y vamos a hablar con la propietaria que nos va a contar a lo mejor algunas buenas anécdotas Y amigos, no se despeguen de pantalla en esto que es Latitud Cero ¡Gracias! 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 adelante había un par de puentes, bien tipo lo que se hacía en el oriente anteriormente para que la gente pudiera seguir caminando y es muy bonito, empieza de donde venimos nosotros de Tena y encontramos la entrada hacia el Puyo, por ahí empieza o termina y la otra parte es acá donde está el malecón ya dentro de la ciudad, realmente muy bonito como ven la gente viene, camina, lo disfruta, es un parque hermoso realmente junto tenemos el río Puyo, entonces es una vista realmente increíble no es nada difícil de caminar, todo el sendero está doquinado entonces cuando vengan al Puyo, caminen por este sendero que es realmente muy recomendable entonces amigos, continuamos recorriendo el Puyo aquí en la actitud 0 pues amigos de la actitud 0, estamos ahora arriba del mirador que vimos anteriormente en imágenes y es realmente increíble, aquí se puede apreciar toda la ciudad del Puyo también una vista muy bonita del río Puyo y del puente que acabamos de cruzar también anteriormente como siempre les recomiendo, vénganse y conozcan el país, cualquiera de sus rincones cualquiera de sus cuatro diferentes lugares, que sería la sierra, la costa, la amazonía y obviamente Galápagos pero visítenlo, de cualquier forma vénganse en sus motocicletas como estamos haciendo nosotros autos, transporte público, etcétera, vengan, conozcan Ecuador y va a ser maravilloso el oriente ecuatoriano obviamente yo recomiendo mucho y a todas las personas que nos están viendo desde el exterior en las redes sociales pues Ecuador realmente es un paraíso que como acabo de decir tiene todo eso en una región muy pequeña entonces en un solo día podemos visitar realmente la costa, los Andes y la selva entonces la amazonía es realmente increíble, vénganse y conozcan Ecuador esto es la actitud 0 esto es la actitud 0 es la actitud 0 es la actitud 0 solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!